Desde que aprendí esto mi piso brilla como de un millonario. Pon tu piso como nuevo con este sencillo truco. En este video te lo mostraré paso a paso. Mira este video hasta el final porque también te mostraré otro truco que te ayudará a dejar la televisión, las ventanas y los espejos brillando como nuevos. Para el primer truco necesitaremos un litro y medio de agua caliente, una cucharada de bicarbonato, una tapa de suavizante, también pondré una cucharada de detergente líquido y un litro de agua fría. Ahora solo tendremos que remover bien con una cuchara para que los ingredientes se mezclen bien. Y ya terminamos, ahora podemos limpiar el piso como siempre. Dime desde dónde ves nuestros videos para enviarte un abrazo en el próximo. El abrazo de hoy es para Mary Fernández de Cuba, gracias por ver nuestros videos. Cuando utilices esta mezcla en tu piso, este quedará reluciente como nuevo. Ahora pasamos a nuestro segundo truco para que tu televisión, ventanas y espejos queden relucientes. Para ello en un recipiente coloque un cuarto de taza de vinagre blanco, un cuarto de taza de alcohol, media taza de agua y una cucharada de jabón líquido lava platos. Ahora vamos a mezclar estos ingredientes. Puedes aplicar esta mezcla en los espejos de tu televisor, verás como queda limpio. Póngalo también en sus ventanas. Este truco hará que tus ventanas, espejos y televisión brillen como nuevos. Si te han gustado los trucos de hoy, deja una nota de 0 a 10 para este video. Si has llegado hasta aquí es señal de que te ha gustado el video, dime aquí debajo el mensaje trucos caseros para que sepa que has llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado el video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!